Aliste el bolsillo, esto es lo máximo que le podrán incrementar al arriendo en el 2024. Veanme esta... Espera, un segundo, un segundo. No, no, un segundo. Sí, señor. Sí, señor. El artículo lo trae el diario Portafolio, uno de los más importantes de la economía de nuestro país, donde dice que no se le puede subir sino hasta el 100% de lo que marque el índice del precio al consumidor, el famosísimo IPC, que se fija, es de acuerdo al año. Es decir, si a ustedes le renuevan el contrato ahorita en noviembre, pues le subirá lo correspondiente a lo que se proyecta del IPC, pues porque seguramente no habrá salido el acumulado, o si ya está en enero, pues lo que haya marcado el índice del precio al consumidor. Ahora sí, Jonathan, ahorra. ¡Ay! Me hacía falta la bienvenida, carajo. ¿Dónde andaba? Faltó web sincronización. Sí, pero faltó un redoblante para darle la bienvenida. Tengo el iglú puesto, papá. Está haciendo... Hoy hizo mucho calor, yo creo que en todas las ciudades que son de temperatura media baja, tenemos este fenómeno. Cuando hace mucho calor en el día, es mucho frío en la noche. Además que por estos días estamos de luna llena. Y dice, Virgo, empezamos por los... ¿El horóscopo o no? Temperatura en Manizales dice 16 grados. Sí, no, está haciendo frío. Veamos cómo está la temperatura en Bogotá. A ver. Dice, temperatura en Bogotá 13 grados, estamos... Está más frío. 3 grados más fríos. Y usted sin chaqueta ni nada, usted es muy guapo, man. Yo soy muy gallina. Oiga, Portafolio nos trae esta noticia que puede causar un poco de preocupación para todos los colombianos. Dice, la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz, Fede Lonjas, estima que el 40,2% de los hogares colombianos viven arriendo. Y que el primer semestre del año hubo un incremento del 4,41% en los cánones del arrendamiento del país. Ahora la preocupación es de cuánto será el incremento para el 2024. De acuerdo con la ley 820 del 2003, en su artículo 20, cada 12 meses, lo que usted decía ahora muy certeramente, pueden incrementar hasta el 100% de este IPC. Vale la pena hacer la aclaración. Si el inclinismo nos lleva más de 12 meses, es decir, si usted apenas lleva 3 meses viviendo en este nuevo... No, se le cumple el contrato, según la ley, con lo estipulado desde el inicio del contrato. Una vez lo vende, automáticamente se le renueva. Y lo que sucede es que es por otro año que va a dar hasta el siguiente 2025, Entonces, pues ahí se compensa lo que deje de recibir en el primer, digamos... Oye, aparentemente, y dice aquí, aquí lo resalto, el golpe puede ser del 9,8%, 10% de incremento... En eso se proyecta el IPC o la inflación, ¿no? El 10, el 1%, es lo que se ha fijado, digamos, de perspectiva del Banco de la República. Y por eso se habla que eso también podría determinar lo que hoy se estableció y es la famosísima mesa de concertación entre el gobierno, empresarios, trabajadores, para fijar el aumento del salario mínimo en el 2024, que podría estar precisamente porque como la inflación va hasta el 10, 11... ¿Es por la fiesta? ¿Le gustan las bombitas a usted, no? Eso es por la fiesta que usted tiene ahí. Es que estoy en Noche de Chicas. Por eso a usted no lo invitaron. Yo acabo de llegar a trabajar y me dijeron... Me tocó entrar directo aquí, hermano, a ver los seis con eso, me toca acontentarme. Yo sí podría entrar a la Noche de Chicas. Oiganme... Oigan, 10%. Claro, entonces por eso están discutiéndose un rango de aumento del salario mínimo entre el 11 para que, pues, sea un incremento superior a lo que se proyecta de pérdida del poder adquisitivo del dinero entre el 11 y el 13. No conformes con un golpetazo como el que les acabamos de decir. 10% de incremento es fuerte. Es fuerte. Se viene algo fuerte también. Muy bien. Pilas con las apps. Arranca oficialmente el impuesto de internet. Y aquí los detalles. Resulta que... Colombia iniciará oficialmente el cobro del impuesto a internet con la firma del decreto 2039 de 2023. Este es uno de los puntos de la reforma tributaria que aún no había sido reglamentado luego de casi un año de la aprobación de la ley. Técnicamente no se está creando un nuevo impuesto, sino que se establece que las compañías que pueden tener una presencia económica significativa en Colombia a través de las posibilidades que ofrece el internet están obligadas a pagar el impuesto a la renta en el país, aunque no tengan una sucursal. La medida aplica para todo tipo de compañías, pero especialmente para las que se dedican a la publicidad digital. Los servicios de contenidos digitales sean online o descargables. La transmisión de películas, música o juegos en línea, así como cualquier forma de monetización de los usuarios. Bajo esta definición caen las grandes redes sociales como Facebook, TikTok o Instagram, pero también plataformas como YouTube, Twitch y Spotify, e incluso empresas de software o apps empresariales. Según el decreto se va a considerar que tienen una presencia económica significativa quienes tengan más de 300 mil suscriptores en el país o que reciban pagos en pesos colombianos. Lo que significa esto es que les va a bueno no aquí dice cuánto les van a quitar la empresa. Las empresas tienen dos opciones, pueden elegir entre declarar y pagar renta ante la DIAN como lo haría cualquier empresa que opere en el país o pueden ahorrarse el trámite, pero tendrían que pagarle al estado el 3% de los ingresos cada dos meses. Usted sabe cuánto es el 3% de Google, Juan Diego. Google entraría ahí a pagar. Claro, porque Google es dueño de YouTube. Yo entiendo, yo entiendo que es toda aquella empresa o negocio que tenga sus ingresos a través del mundo digital. De la virtualidad, claro. Y que no tenga las sucursales físicas aquí en Colombia. Entiéndase, por ejemplo, Amazon. ¿Por ejemplo? Cierto, que es un gran supermercado y bueno, miscelánea, virtual, con todo lo habido y por haber, digital, que pues hace e-commerce y manda sus productos desde diferentes partes del mundo, los distribuye y tal, con gigantescas bodegas y por ejemplo a Colombia, pues uno pide por Amazon, pues hace la compra por Internet. Yo lo uso, por ejemplo. Y ahí entonces, Tacaplum. Sí, señor. Ahí pensaría yo, y aquí no lo dice el artículo, estoy presumiendo yo, también tiene que entrar eBay, que realizan comercio internacional en Colombia. Yo he comprado vainas por eBay. Todo eso, ¿no? Exacto. Mercado Libre. Mercado Libre. O sea, la vaina se va a poner compleja porque entonces estas grandes compañías van a decir, o bueno, considero que está bien y voy a pagar. O sea, eso de una u otra forma lo van a tener que trasladar a nosotros como usuarios, porque pues no creo que ellos van a asumir un golpe solitos. O simplemente digan, pues pues pucha, simplemente ahí en este país no seguimos saliendo porque no va a ser muy rentable. Pero ¿qué haríamos nosotros sin poder escuchar musiquita en Spotify o sin poder disfrutar de videos de YouTube? Sería triste, hermano. Muy triste. Yo pensé que iba a decir, ¿qué sería de nosotros sin no poder escuchar musiquita? ¡Ya! Usted es un musicólogo. Eso, eso, eso. Y mueva esa cabellera, mueva esa cabellera. Oye, estaba viendo que siguen en este momento en el Congreso discutiendo la reforma a la salud. Me imagino la pelotera. Se ha debatido el 68% del articulado. ¡Ay, hijo de pucha! Y, pues eso está como embolatado. Yo no creo que eso finalmente vaya a tener... Le están poniendo muchas trabas, ¿no? Le están poniendo muchas trabas. El gobierno no quiere ceder nada, ni un milímetro. En nada. Y, pues, sus contradictores, opositores, pues tampoco quieren entregar nada. Entonces eso es un... No es ni siquiera un tire y afloje, es un tire y nadie afloja. Sí, tire hasta que se reviente. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y, pues, el señor... Gracias por ver el video.